Saludos para toda la raza de Patsingán, de Nueva Italia, de todo tierra caliente, por allá de la Guaji, primo. Vamos a tocar un bonito corrido, se llama el corrido de Luis Pulido. Para donde más saludos, compa Balta. Aquí para toda la raza bonita de Turicato, cuando se escucha, compa, ahí para la raza de Austin, Texas, de California. Para todos los paisanos, claro que sí, ahí para toda la familia Munchen, espero que nos haya escuchado. Vámonos, primo, el corrido de Luis Pulido. Y allá del rancho, la peña, les traigo un nuevo corrido. Por andar haciendo señas, mataron a Luis Pulido. ¿Y quién iba a imaginar que lo matara un amigo? Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda. Pulido, ya muy tomado, le hacía señas a la novia. Y a veces quería besarla, como si estuviera sola. Antonio, muy ofendido, queriendo allanar la cosa. Luisito, si eres mi amigo, respeta más a mi esposa. Se agarraron a balazos, se dieron al pie, más ropa. Acá, yo vi el muerto pulido y echó sangre por la boca. Antonio no más herido, pero por poco hoy le toca. Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Haciendo a la siempre el hombre Que sea mujer a tierra